A ver, a ver, un minuto, Angelito de Brito, Mariana Abrey, Andrea Tahuada. Mis amigos, como los quiero, quiero a los tres, a los tres, a los tres. ¿Cómo se da un pico apasionado? A ver, yo soy el modelo. Esperá, esperá que me acomodo, ¿eh? ¿Apasionado? ¿Actoral o verdadero? ¿Verdadero, sentido? ¿Pico? Sí. Se siente el alientito ahí. Hoy para mi cumpleaños estoy para hacer... ¿Lugar más loco donde hayas hecho el amor? Ay, todos los lugares míos son locos. Tengo que hacer que recomendarle a Andrea Tahuada y a Marianita Abrey. Un lugar ideal para tener un momento apasionado. Un lugar ideal arriba de una montaña donde nadie los vea, pleno calor, verano. Les recomiendo viajar a Europa en esta época, las dos. Ese es el mejor polvo. Igual yo dudo que ellas necesiten mis recomendaciones, porque las conozco y son tremendas. Son las verdaderas. Las verdaderas peteras.